reddit pregunta, gente de reddit, como es la sensación de ser disparado o apuñalado. las heridas de balas son como una extraña sensación de ardor, heridas punzantes a veces ni siquiera sientes, una pelea empezó en un bar una noche, un tipo que ni siquiera conocía se enfrentó a mi y logró golpearme, eso pensé, justo debajo de la caja torácica, alguien sacó un arma y comenzó a disparar, salí corriendo de ahí y me montó en mi bicicleta, unos minutos más tarde, mientras andaba por la carretera, comencé a sentirme mareado, me detuve y recuerdo que no me podía parar, entonces me caí, lo último que recuerdo son luces rojas y azules seguidas por alguien que alumbra una luz blanca en mis ojos, resulta que un policía pensó que era un conductor ebrio, ciclista, y tenía la intención de detenerme, pensó que sus sospechas se confirmaron cuando me bajé de la bicicleta y me caí de espaldas, estaba en el proceso para esposarme cuando supongo que su mano estaba en mi torso y notó que estaba empapada en sangre, resulta que ese golpe fue una apuñalada y estaba andando por la carretera, goteando como un cárter de aceite perforado, en resumen, el dolor inicial fue mínimo, pero la recuperación fue lo peor que he experimentado, fui apuñalado tres veces con un cuchillo de cocina de sierra, me dio en mi bazo, estómago y corazón, estaba oscuro, un pequeño amiguito se me acercó lanzando golpes por todos lados, todavía estaba tratando de calmar la situación, no quería pelear, así que bloqueé los golpes golpeándolos hacia abajo, pero, tenía un cuchillo en cada mano, no sentí las puñaladas, simplemente sentí golpes ligeros en mi torso, se giró y corrió, miré hacia abajo y vi que estaba empapado en sangre, camino unos pasos y me senté en la acera, me volteó hacia una mujer aterrorizada a mi lado y dije, no puedo creer lo cansado que estoy, entonces, me dormí, en resumen, realmente no sentí las puñaladas, me dispararon antes y no sientes nada, excepto la sensación de ser golpeado, luego de unos 2-5 minutos más tarde, es una sensación casi inimaginable de ardor y dolor que no puedo describir desde el lugar, luego te da frío y te desmayas, eso fue lo que me sucedió, fui apuñalado en un autobús en Seúl, Corea, cuando era adolescente, con unas tijeras, levanté el brazo para protegerme la cara, ya que allí se dirigían, fue directo a través de mi codo, sentía mucho ardor, como un dolor punzante, una vez me apuñalaron en el estómago, yo era un niño tonto enojado peleando con otros niños tontos enojados, uno de ellos sacó un cuchillo y me apuñaló, realmente no estaba apuntando para darme, no lo creo, y sinceramente, no sentí nada, solo vi que empujaba la cuchilla contra mi intestino, me congelé por un segundo, luego golpeé al tipo y salí corriendo, probablemente lo hice unos 10-15 pies antes de colapsar, afortunadamente tenía algunos amigos allí, me cuidaron un poco mientras uno de ellos llamaba a una ambulancia, lo último que recuerdo es que uno de mis amigos gritó algo antes de desmayarme, desperté unos días después en el hospital y no pude doblar mi abdomen en absoluto, realmente no sentí ningún dolor, solo un latido constante alrededor del área, pero me dolió muchísimo cuando intenté agacharme, el doctor dijo que no hubieron daños graves, la cuchilla estuvo cerca de darme en los intestinos por unos centímetros, me dispararon 6 veces en una situación de robo hace casi 10 años, fui y compré algo de Cristina y el tipo del que lo compré llamó a sus amigos que me robaron cuando me fui, me dieron en el hombro, 2 en el pecho, 2 en el estómago, 1 en la cadera, no sentí necesariamente dolor en ninguna parte, excepto en la cadera, donde la bala se alojó en el hueso de la cadera y la rompió, estaba tan lleno de adrenalina que en realidad volví a subir y caminé unas pocas cuadras sangrando por todas partes hasta donde estaba el hospital, asusté a todo el lobby de la gente, pero realmente no dolió hasta que me desperté de la cirugía unos días después, las costillas rotas en el pecho eran posiblemente peores que cualquier otra cosa, me dispararon en la cadera, sentí como una sensación de ardor y no pude poner peso sobre esa pierna, el dolor en ese momento era un extraño 6-10, en cuestión de minutos había una ambulancia, por suerte, estoy bastante seguro de que me dieron una inyección de morfina en la ambulancia porque el dolor se estabilizó en un 4-10 hasta que me llevaron al quirófano, mi padre me apuñaló una vez cuando estaba borracho y enojado por algo, no recuerdo que, porque desafortunadamente estaba borracho y muy enojado, lo vi venir y estuve aterrorizado todo el tiempo, así que no estoy seguro de si eso amplificó o disminuyó el dolor, me apuñalaron en el hombro y no era particularmente profundo, pero me sentí atrapado con una aguja, solo que más ancho, si eso tiene sentido, no fue una experiencia particularmente agradable, y ciertamente no es una que me gustaría repetir, no fui apuñalado por un humano, sino un edificio, tenía 11 años y estaba en la ciudad de mierda de Astings, Ontario, último partido del torneo de hockey y tres días antes de mi cumpleaños, corro fuera de la arena y corro arriba y abajo de los lados de las rampas estrechas cuando juzgo mal un paso, no sé por qué se pensó en esto como una buena idea, pero había barras de refuerzo como postes con hilos afilados que estaban pegadas horizontalmente en la construcción, justo a la altura perfecta sobre mi rodilla, al principio no sentí nada, luego lo froté y se sintió raro, empecé a llorar instintivamente y fui con papá, me llevó a la camioneta y me puso en el asiento, estaba muy gordo cuando era niño, así que afortunadamente tenía grasa extra porque cuando me abrió los pantalones y vio mi herida, oh chico, tenía una pulgada de ancho y 5 centímetros de profundidad, sin dolor, 26 minutos en coche al hospital, sin dolor, sin embargo, cuando entró la aguja para congelar mi herida, vaya, me apuñalé por accidente, desgarré una arteria y cortó un tendón, así que no exagero demasiado cuando digo apuñalado, lo único que realmente sentí fue una sensación de frío alrededor del área, no sentí ningún dolor real hasta que me dieron puntos porque el médico tuvo que profundizar bastante, aparte de eso, realmente no fue tan malo, fue más aterrador que cualquier otra cosa. me dispararon con un magnum 300 mientras cazaba osos hace un mes, me dieron en el muslo derecho, fractura de fémur, que ya se sabe que es una de las cosas más dolorosas, se siente. extraño, en realidad, no sabía lo que había sucedido al principio, un segundo estaba parado ahí, al otro estaba en el suelo sin poder moverme, fue realmente confuso, la mejor manera en que puedo describirlo es como si estuviera tibio, como una ducha tibia por unos momentos, la conmoción comenzó bastante rápido, realmente no pude sentir el dolor durante aproximadamente un minuto y medio, fue entonces cuando los otros cazadores comenzaron a tener que presionar las venas y las arterias para no desangrarme, eso duele como el infierno, es una sensación muy difícil de describir, pero fue un dolor punzante en toda la herida, pero el resto de mi se adormeció debido a un shock hemorrágico, podía sentir que mis músculos se cerraban y que me sacaban sangre, me sentí muy mareado y tuvieron que evitar que me desmayara, tus dedos comienzan a apretarse y no puedes moverte, es un sentimiento muy aterrador, luego pusieron el torniquete, oh dios, si nunca vuelvo a sentir uno de esos, será demasiado pronto, eso fue lo más doloroso que jamás haya experimentado, tiene que ir justo por encima de la herida y cerrar el flujo sanguíneo para que no siga perdiendo sangre, eso empeoró todo, y aunque sabía que necesitaba uno, fue tan doloroso que grité cuando los ent lo pusieron, esencialmente, tu cuerpo apaga todo para tratar de salvarse, pero el defecto secundario es que solo puedes sentir el dolor insoportable del agujero masivo en su pierna, por mucho que sabía que desmayarme lo haría 10 veces peor, realmente, realmente quería hacerlo, cuenta un patín de hockey, juego de hockey, tenía entre 13 y 14 años, así que a esa edad, en el hielo, algunos niños han llegado a la pubertad y están muy cerca de 6 y otros niños que no han llegado están en el rango de 5 apóstrofe, era un niño desalineado en el hielo, pero físicamente no era tan grande, solo tu joven adolescente promedio, hielo abierto, este jugador alto e incómodo del otro equipo me estaba alineando en las pistas de la carretilla, era el tipo de jugador que no era completamente sólido en su nueva altura, era larguirucho y no tenía un gran equilibrio, de todos modos, él me alinea para golpearme y yo solo dejo caer mi hombro y tomo el golpe, ambos caemos en un golpe bastante sólido, con las piernas enredadas y solo unos segundos tontos mientras nos reponíamos, primero se levantó, me pisó y plantó su patín en el interior de mi muslo y se alejó, no sentía mucho, la cabeza seguía sonando por el golpe, me levanté y patiné durante otros 15 segundos para volver a jugar, sentí lo que podría describirse mejor como carne suelta que cuelga, pero todavía se mantenía unida debido a mi equipo de hockey, miré hacia abajo y me di cuenta de que mis medias blancas de hockey estaban cubiertas de sangre, que es la única razón por la que me di cuenta de lo que sucedió, antes de esto, el dolor era solo un ligero pinchazo, patiné hasta el banco y griteo, mierda, de una manera aterrorizada, el tono y el chirrido de mi voz indicaron a los entrenadores que algo no estaba bien, entonces me llevan al vestuario, comienzan a quitarme el equipo para ver que tan malo fue, una madre en las gradas era enfermera, así que corrió al vestuario, se ve bien y su cara cambia en un 2x3, lo cual no era una buena señal en retrospectiva, mi muslo interno estaba simplemente abierto y colgando, el dolor comenzó, no era un corte limpio debido al origen del corte, por lo que el dolor estaba por todas partes ya que el corte era bastante irregular, el corte en si mismo cuando sucedió no fue tan malo, pero las consecuencias fueron las peores después de que me di cuenta de que podía ver la carne dentro de mi pierna, me cosieron bien, se acercó mucho la arteria femoral, lo que probablemente habría llevado las cosas de maneras más funestas, me apuñalaron en la pierna una vez, salió de la nada y no me di cuenta hasta que miré hacia abajo y vi que la cuchilla sobresalía de mi pierna y de inmediato me asusté, el dolor me golpeó tan pronto como vi el cuchillo en mi pierna y la recuperación también dolió como el infierno, me apuñalaron por detener una pelea, estaba borracho, así que realmente no sentí que casi volviera a casa, sino que me llevé al hospital, donde me realizaron una cirugía de emergencia, tuve que extirparme el bazo y el intestino delgado, estaba en coma, dos semanas, los médicos dijeron que estuve a punto de morir, así que intenta no ser apuñalado, la recuperación fue dolorosa como el infierno. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el video te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.